Buenas tardes, bueno el partido Yo estoy contento con lo que he visto de mi equipo Sobre todo en ciertos momentos Obviamente ha habido momentos en los que Se ha decantado un poquito más hacia el Real Unión Y que pensamos que las condiciones metodológicas Podían condicionar un poco Pero hemos mantenido nuestras intenciones Queríamos tener un poquito de ataques un poco más largos Para intentar no permitir que nos corrieran a la contra Que sabíamos que el Real Unión eran buenos Y sobre todo aquí en este campo se podían hacer fuertes en eso Sí, puede ser Son momentos complicados Los últimos minutos de los partidos Siempre suelen haber este tipo de cosas Tanto en una parte como en otra Se han visto que se ha empezado a decantar la cosa un poco más Bueno, sí El gol que nos meten ellos Nos hace a nosotros a lo mejor Diría reaccionar Pero tampoco creo que haya habido un cambio tan grande Sino que simplemente la hemos metido Y la hemos tenido y la hemos perdonado Queríamos buscar ese ataque por fuera Para los centros laterales bajos Que el equipo Habíamos visto que el equipo del Real Unión ahí podía sufrir Y ha llegado el gol Sí, tras una parada buena nuestra Es posible en una pérdida de calas Si no me equivoco Pero bueno, en líneas generales Creo que esto son cosas que pasan en el fútbol Y la balanza se puede decantar en cualquier momento Sobre todo en esta categoría En primer lugar, sí Sabíamos del potencial Del Castellón Con un pasado reciente en el fútbol profesional Y un equipo Que bueno, que yendo segundo clasificado Cambia a entrenador, ¿no? Dice mucho de las expectativas Y las miras que tienen Pero bueno Hemos tratado de jugarles de tú a tú De cara a cara Yo creo que la lectura buena que hay Cuando digo que soy muy autocrítico Y vamos a ser muy exigentes durante la semana Aquellas cosas que podemos hacer mejor Pero la lectura buena Es cuando coges perspectiva Y este equipo En los últimos cinco partidos Ha sacado diez puntos Está en los partidos Y quitando el de Barcelona Que no competimos del todo bien Pues estamos compitiendo ahí Entonces vamos a mirar eso Vamos a mirar que hay líneas de mejora Y no cabe duda que Hay otro aspecto Que me hace confiar Y creer más en este equipo Que el equipo ha empatado hoy Al Castellón Que si nos ganaba se ponía líder Y estaba jodido Estaba jodido Quería más Y eso es una buena muestra De que el equipo tiene alma Tiene espíritu Y quiere ganar Sí, no cabe duda Pero que Entiendo ese sentir Porque nos hemos puesto por delante Porque hemos tenido el segundo Pero no vamos a dejar de valorar Lo mucho y bien Que ha trabajado el equipo Sabiendo que hay líneas de mejora ¿Vale? Y hay que coger perspectiva Y cuando digo perspectiva Es potencial de rival En minuto 81 Íbamos ganando 1-0 Al equipo Que De hoy Haber ganado Se ponía líder ¿No? Entonces Yo creo que el equipo Muestra líneas de mejora En la fase defensiva Era el equipo más realizador Creo con el Eldense Y no sé si Osasuna Y hoy su caudal ofensivo Se reduce a 4 o 5 ocasiones Creo que ha sido Que ha sido muy parecido Al caudal ofensivo Que ha tenido hoy El Real Unión ¿No? Entonces No sé si habrá Había una clase más Por parte de uno o de otro Pero Este equipo Tiene margen de mejora En todas las fases del juego Pero en la fase defensiva Evidentemente Con 24 goles Es 24 Creo que íbamos En contra Ese viente Que cuesta sumar Donde No podemos necesitar Pues 4 goles Como el día De De la Morevieta O el día del Nastic Para sumar ¿No? Necesitamos Con uno Ser capaces De sumar tres Y mínimo Sumar uno ¿No? Como es el caso Entonces bueno Vamos a Vamos a ver todo lo bueno Que ha hecho el equipo Agradecer el esfuerzo Y la conexión Y el empuje De nuestra gente Y identificar Líneas de mejora Porque Espero Bueno Espero No estoy convencido De que con el paso De las semanas Vamos a tener Mejor condición Para llevar al Al equipo A una Una situación Más de De buscar al equipo rival Cerca a portería contraria Bueno No sé Si bien o mal Es el que es Nunca me paro A valorar Yo Si comenté Que yo si hubiese tenido Mes, mes y medio Lo hubiese agradecido Porque el equipo Pues bueno Es el tiempo Que hemos empezado A incidir en el proceso Hasta ahora Solo hemos incidido En la competición No en el proceso Y ahora pues Incidiendo en el proceso Todavía nos falta tiempo Para ajustarnos Y para engranarnos bien A todos los niveles Cuerpo técnico Jugadores Con otra forma De funcionar Ni mejor peor Si no diferente No 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 Gracias por ver el video.